Eso es lo que yo creo que te diferencia de todos los demás cantautores de Sinaloa. Yo, exacto. Porque tu música no solamente nos entra la gente de Sinaloa, sino que toda la gente también estamos... Tocas todos los corazones, eres romántico, reggaetón un poquito, norteño, cumbia, un poquito de todo. Simplemente yo cuando voy a un evento, yo me pongo en los zapatos del público. Yo digo, bueno, si yo fuera a un evento, yo le doy a la gente lo que me gustaría recibir a mí. Y si yo voy a un evento y el grupo que está tocando, no vas a tocar puros corridos, como que yo diría Guta. Y si tocan puras rancheras, pues dirían, ni sin puras cumbias, oye. Entonces, como a mí me gustaría recibir eso, por eso yo a la gente le doy cumbias, rancheras, corridos. Y hay un momento siempre para alegrarte, hay un momento siempre para cortarte las venas, como decimos nosotros. Hay un momento para alterarte en el show de Mario, que el show delgado, pues bendito sea Dios ahí de todos. Claro. Una cosa muy rapidita, San Miguel, California, sábado 31 de mayo, noche dedicada a un gran amigo tuyo. ¿Recuerdas? Sí, cómo no. Digo, nos quería tocar ese punto rapidito, pero un ratito lo vamos a tocar. Uno de tus mejores amigos, yo te vi también compartiendo y cantando en algunas ocasiones con él. Exactamente, sí, mi compatito. Te dedicaste esa noche. Fue muy difícil para ti. Sí, sí fue difícil porque, aparte de que estaba muy reciente, de hecho, voy a platicarlo así, cuando yo estaba grabando un video musical de la canción Vuelve, y me llega la noticia muy abruptamente, muy abruptamente, porque podía que la gente no se hace esperar con las publicaciones en el Instagram. No, no, yo creo que te llegó abruptamente porque lo dijeron, pero dijeron, no, eso no es como que era algo que no era. Y así, compa Martín, yo, por ejemplo, yo me acuerdo que seguimos trabajando con... Sí, sí vi la cara de mi compatito, pero dije, nada, al comander también un día lo pusieron y estaba igualito y no era cierto. Oh, es cierto, el comander, estoy de acuerdo contigo, lo habían puesto en anteriores y ya después se lo que eran puros rumores. Entonces dije, no, pues, ha de ser algo igual. Y seguimos, seguimos trabajando en el video y ya que llega mi compa Ricardo, ya viene muy, muy, muy conmovido, muy, muy, muy desecho a cara. Y dije, no, esto sí, sí pasó de verdad. Y de hecho ya, pues, cuando hablamos con la familia, pues nos dieron una triste noticia y, pues, como dice el dicho, ¿no? El show tiene que continuar, pero yo pienso que ese video se me va a quedar muy bien grabado porque tuvimos que terminarlo con la triste noticia de que me ha fallecido mi amigo Tito Torbellino y, pues, imagínese. Pero, pues, dijiste hace rato algo muy acertado, uno pone y Dios dispone. Uno dispone, no freas, a mí también me hizo, pero permítame, toco otro pedacito. Digo, otro más. Mi compa Valentín. Otro más, digo, perdóname que estoy tratando de hacer esto lo más rápido que podemos, pero sé perfectamente que esta gente, todos han tenido algo muy importante en una parte de tu vida. Sí, claro. También te llega, también, ¿dónde estabas cuando llega lo de, lo de El Gallo Lisano? Pues, fíjate que lo de mi compa Valentín, ya hay que decir, como decimos nosotros, yo me salvé por, me salvé por un pelito porque teníamos, ya teníamos un año de gira juntos. De hecho, mi compa Valentín es un gesto muy bonito, me gusta platicar, me siento orgulloso. O sea, andabas de gira con él y te iba a tocar ir de gira en donde, bueno, lo asesinaron. Cuando a él le dijeron a quién, pues fue un fenómeno musical, cuando a él le dijeron quién quería que lo acompañara, inmediatamente no dudó en decir, no, pues yo quiero que me acompañe. Hubo muchísima gente, hubo muchos, muchos celos incluso de sus, de sus hermanos que también son grandes amigos míos. Ajá, flacos. Mucha gente sí, yo soy su hermano. ¿Por qué soy alguien que no? Él está mucho, lo está mucho cotorreada conmigo, como decimos nosotros, y cuando, cuando pasó lo de Valentín, nosotros habíamos trabajado un viernes, a él lo mataron un sábado. El sábado yo no me tocaba ir porque era una fiesta privada, ese evento era una fiesta privada, ese evento no, fue en un palenque, pero era una fiesta privada, no era un, no era un, pues un baile público, pues. Simplemente las gentes que hicieron la contratación, pues lo podían poner donde, donde le tira su gana. Entonces, en esta ocasión lo hicieron en el palenque, al segundo, al siguiente día, nosotros teníamos que cantar en Morelia y Michoacán. Entonces, ese, ese fue el único día que yo no fui con él, porque no me tocaba ir, porque era una fiesta privada, personal de él. Entonces, se da cuenta que si hubiera sido chamba, entonces ahí también me hubiera, me hubiera tocado la de malas, porque yo todo el tiempo andaba junto con él, incluso en el mismo asiento, siempre andábamos juntos, nunca andaba de que yo atrás, él adelante, no. Si él se iba adelante, yo me iba adelante. Si él se iba atrás, él era atrás. Me imagino, me imagino. O sea, pegaditos más al escenario antes de subirte, vamos a echarnos un taco, vamos a hacer esto, siempre juntos. Todo el tiempo, un pastel, todo el tiempo viendo el chavo, el chavo del ocho, los fanáticos, los dos. No estabas en, todavía no estabas en los planes, Mario. No, pero ya. Gracias a Dios todavía que, yo creo que tenías que hacer más cosas. Perdóname, voy a tocar otro. ¿Cómo vas, Sergio? ¿Cómo vas, Sergio? Mi compa Sergio, como no Un buen amigo También te tocó la experiencia, compa También amigas Sí, como no, una fina persona, mi compa Sergio Muy chistoso Siempre muy cotorro Cotorreando todo el tiempo Tenía una sonrisa para los amigos Todo el tiempo, buenos consejos Siempre era muy bromista Muy, muy bromista Pero siempre escogí el espacio Para dar el buen consejo Muy, muy buena persona, mi compa Sergio Vega también Y una gran pérdida para el medio musical Un excelente artista Un estilo completamente único Diferente también, completamente voz Todo, todo Yo cuando empecé a escucharlo, lo oí cantar por Pionais Dije, ese señor, pero tiene un estilo tan bonito Se te quedaba ¿Quién es usted? Todas esas canciones Una forma de interpretar muy única Muy, muy única Y pues yo pienso que toda la gente lo percibía así Porque fue un fenómeno también musical Muy, muy Yo escucho Cómo interpreta a algunos Particularmente corridos Y digo, ah, caray Ayer de hecho veníamos escuchando un poquito Y digo, qué De él De esta manera de interpretar Venías Bueno, no se dio nunca ¿Cómo se llama? No se dio la oportunidad de que él también Para tus canciones? Todavía no No hubo un acercamiento Nada No empezaba muy fuerte yo con lo de Con lo de componer No, siempre he compuesto Pero no empezaba yo como a De una manera no me atrevía yo a meter mis canciones en los discos Decía, no, porque estarán buenas No, mejor me espero Entonces en ese lapso Por eso En ese lapso estuvo Estuvo lo de mi compa Segevega Por eso No me grabó Pero sin duda alguna Si yo hubiera empezado ya a componer Para los demás artistas Sin duda alguna Me hubiera grabado una canción mi compa Ok Bueno, y perdóname Me voy con otra Y perdóname que está tocando Lo más Onda de las fibras de tu corazón Pero Tenía que Perdóname La gran diva Como no ¿Qué te recuerda? Pues una gran amiga Una luchadora Como yo siempre le decía Oiga Usted Yo siempre le dije Le hablaba de usted Oiga Porque yo la conocí Yo estaba morrillo Todavía Jenny es pues más Mayor que yo Sí, claro Entonces Llegábamos el Lobito de Sinaloa Y yo a la casa de ellos Ahí en En Long Beach Ajá Y pues a ella le tocaba atendernos Porque grabábamos nosotros Con Pedro Rivera Ajá En aquel tiempo Sí, en Sientas Acuario Los primeros cuatro discos Yo los grabé para Pedro Rivera Entonces pues a ella A ella le tocaba atendernos Hacernos desayuno A mí al Lobito Como niño Pues como el plebito Pues teníamos 14 años Estaba un chiquito de vida Sí, con el Lobito Vea como que grabaste el primero Sí En Sientas Acuario Sí, exactamente Había una fusión En México era B&M Record Y aquí en Estados Unidos En Sientas Acuario Entonces cuando veníamos acá Pues estábamos en la casa de Pedro Perdón Y pues no Una gran persona Una gran mujer De hecho Todo el tiempo Yo conozco muchos mensajes Muchos mensajes de ella Ajá Que De positividad De échale ganas Mi hijo Siempre decía Mi hijo Échale ganas No te dejes vencer Ajá Tengo mensajes Del día del padre Tengo mensajes Yo cuando era día del padre También le mandaba mensajes a ella O le marcaba a ella Le decía Diga Porque usted ha sido padre y madre Ajá Y es un ejemplo Oh que padre El mensaje le mandabas Cachorro cierto Era padre y madre O sea al día del padre Tú le mandabas un texto Sí Feliz día del padre Ella me mandaba un texto Y yo le contestaba el texto Diciéndole que también Ella era padre Y Y cuando Tuve problemas Yo me acuerdo Yo hablé con ella Para Para motivarla De alguna manera Pues todos los amigos cercanos Hablábamos Y Y ella me dijo No te preocupes Mi hijo Es fuerte Pero esto tampoco me va a vencer Esto tampoco me va a vencer Y no No tengas pendientes Está Carajo Dijo ella Pero no te preocupes Esto tampoco no me va a vencer Y mándame la canción Así todavía está escrito Es por eso que en la canción De 50 mentadas Iba Para ti mi diva Sí O sea Ella le encantaba esa canción En femenino Creo que tú le hiciste Una adaptación Especial para ella En femenino De 50 mentadas Le hice una versión Para Para mujer Y desgraciadamente Pues ya nada más quedó ahí En su correo personal Pero le gustó mucho De hecho le iba a grabar Cuando Entre los artistas Ya ve que siempre De repente hay el cero Cuando la grabó Larry Ella me dijo Ay carajo Si me hubiera dado esa canción A mí Sí Porque Larry Hernández La sacó O sea Sí Ya me acuerdo De hecho Larry La grabó primero que nadie Primero que yo Primero que cualquiera Y le dije Y le dije Pero ya le comprometí Le dije Larry muy amigo mío Y yo le voy a dar otra Pero ustedes saben Cuando un artista Se empecina con una canción Es con esa canción Y le puede mandar otras Y mejores Y no Esa canción Y ella quería eso Después me dijo Oye pues yo también Soy amiga de Larry Y no la puedo grabar Porque saben que abre estar Pero que tal Si se la doy a la banda Mía Porque ella quería De alguna manera grabarla La de 50 mentadas Dijo ella yo Porque ella cuando dijo Si la grabo yo Se van a jalar Pero me permite Dice que se la doy a mi banda Ella iba a apoyar mucho A su banda Ella quería apoyar fuerte A su banda Ella misma quería apoyarla Cuando falleció Pues ya quedó a medio Concluir el proceso Pero ella tenía muchísimas ganas De apoyar a su banda Ya como banda Como banda sola Y me dijo que si Se la daba Pero le dije Pues va a ser la misma bronca Y le dije Porque tú me vas a ver Que yo se la doy Entonces pues no No puedo hacerlo Pero ya cuando Vimos que Larry Ya no le iba a meter de corte No iba a ser sencillo Pues ya le dije Yo a Jenny Ya me dijeron Que Larry no la va a trabajar Le dije Si quiere Mándame la canción Le dije Ya me puso el mensaje ahí Y le mandé la canción Pero pues desgraciadamente A los dos días Sucedió lo que sucedió Si y bueno Te digo Indirectamente En todo En todos Tus amigos Tus amigas Por ejemplo Ella siempre Siempre Este Ha pasado Algo Antes de que te lo hagan Pero yo por eso Decía Mira para ti Mi diva Como no Sabes que Vamos Ya casi Llevamos a la recta final Estamos Disculpa Que yo sé Que está bien apretadito Pero voy a dejarle A la gente Esta canción Y yo te estuve tocando Lo de Tito Tito Togreino Te estuve tocando Lo de Chaca Te estuve tocando Lo de Jenny Te estuve tocando Todo lo de eso ¿Por qué? Porque en cuanto Regresemos Vamos a tocar algo Que yo creo Con eso Enredamos esto Para que también Vayas porque está un poquito Apoderado el tiempo Te parece bien Para que la gente Escuche Aquí esto es Lo dejo Con una canción Que bueno Todo el mundo Se encelaba Y se peleaban Porque querían grabarla Y al final La terminaste grabando Tú Exactamente Vámonos con 50 ventanas Para toda la gente Con tocar Ahí Órale